Bueno, hola hola y bienvenidos a una nueva entrega Aquí en el podcast de Contra Cultura, que gusto poder estar una vez más Con ustedes aquí en esta nueva entrega del podcast de Contra Cultura Cuando ya hoy día es 27 de septiembre del año 2023 Increíble como pasa el tiempo y como vamos conociendo todos los días Noticias que podrían ser, y yo siempre les digo El nivel de noticias, de sucesos, de historias que estamos viendo día a día Con dos de esas historias o una de esas historias Podría haber sido la noticia del año Y sin embargo vemos ese tipo de noticias a cada rato Ya sea en la guerra de Ucrania Ya sea en todo lo que está pasando con las investigaciones De médicos independientes Con todo lo que acabamos de pasar desde el 2019 en adelante La cantidad de cosas que se están descubriendo La cantidad de mentiras es algo absolutamente impresionante Hoy día la verdad es que no tengo mucho script para hacer este programa Simplemente la energía que nos da la mañana Y el tiempo que me queda para dedicarle a Contra Cultura Agradecer a todas las personas que están aquí Que nos apoyan en Patreon, en Flow A través de BuyMeACoffee Todas esas personas son las que hacen posible Este programa, esta transmisión Cada segundo de lo que ustedes están escuchando Traer a nuestros invitados La verdad es que Me honra mucho que nos hayan apoyado durante todo este tiempo Y la verdad es que Nos falta apoyo Y a veces uno dice esto pero Son tantas las iniciativas que hay Que necesitan el apoyo de ustedes La acción de ustedes Como personas, incluido este canal Y muchos de estas iniciativas Están Quebrando O simplemente no tienen los recursos Para poder operar O para hacer lo que les gustaría hacer Por ejemplo, campañas Expandir la operación a otro nivel Bueno, todo eso se hace gracias Al apoyo de todos ustedes Así que considera En estos momentos difíciles Apoyar al canal Contra Cultura Como hacerlo Bueno, vas a poder encontrar Todos los links En la descripción de este video Bueno, aquí ya estamos de vuelta En el programa del día de hoy En Contra Cultura En el podcast de Contra Cultura Y la verdad es que Tenemos que dedicarnos A un tema Que es absolutamente fundamental Y Hay algo que Que es importantísimo Y que es No perder De vista Como han ido sucediendo Todos los Sucesos Que nos han llevado Hasta la situación actual Hoy día Y esto lo hemos hablado Muchas veces En el programa Pero es importante Poder entender El valor Que tienen realmente Estas conclusiones Que he sacado yo Parece algo muy básico Pero nos estamos olvidando De esas cosas básicas Y eso es lo que nos ha hecho Llegar justamente a este punto Es imposible Absolutamente imposible Que un charlatán En el gobierno Se llene la boca Y ni siquiera mencione La palabra Democracia Si no tenemos Libertad de expresión Así que cada vez Que ustedes vuelvan A escuchar Algunos de estos charlatanes Hablar de democracia Mientras no hay Libertad de expresión Mientras somos censurados En distintas redes sociales Mientras tratan De demonizar El discurso Que no les es conveniente Porque es la verdad La que es perseguida Se persigue la verdad A la mentira A nadie le interesa Perseguirla Es la verdad La que le interesa A los políticos Mantener oculta Y a todos estos grupos De control y de poder Así que nos enfrentamos A esa realidad El primer síntoma El primer síntoma De que estamos viviendo En una dictadura Y mientras antes Despertemos A la realidad De que estamos viviendo En una dictadura Antes vamos a salir de ella No hay otra Otro camino Y esto más Siendo más específico aún Porque la gente También confunde Los conceptos Esto es una tiranía Donde la gente En nombre de Los derechos humanos Cierto Que garantizan La libertad de culto La libertad de pensamiento La libertad de expresión De los seres humanos Que está consagrado En esta carta Que escribió Este espía soviético Alger Gis Entre otros Porque no creo Que haya sido el único Todos esos derechos Están consagrados Incluso Se está planteando Y ya se ha planteado Y está establecido Así en la En la constitución De la república De Chile Que la soberanía Del estado Llega hasta el punto Del respeto De los tratados Internacionales Como por ejemplo El tema De los derechos humanos Y ¿Dónde están? ¿Dónde están? Como les gusta decir ¿Dónde están Los derechos humanos? ¿Dónde está El respeto A las decisiones Populares Y soberanas Como por ejemplo El plebiscito Que hubo Que no se respetó O los plebiscitos De entrada Que se deberían Haber hecho Y que tampoco Se hicieron Me estoy refiriendo Al caso particular De la constitución En Chile Que es un muy buen ejemplo Ellos quieren Su sistema Por mucho Que tú votes Por el sistema Que quieres tú O que queremos nosotros Ellos no lo van a permitir Porque su sistema Es su imposición La que quieren hacer valer Porque tú No cuentas Y el mejor ejemplo De que tú no cuentas Bueno Es que te cierran el canal Te censuran Te bajan los videos ¿Cierto? Y después cuando ya Es explosivo Te tiran la liga Antidefamación Como lo están haciendo Con Elon Musk Ahora Siempre se supo Que iban a tratar De atacar El discurso Antiglobalista Eso Es que esto es Archie Archie Archiconocido Archiconocido Que iban a atacar El discurso Antiglobalista Metiendo esta cuestión Del antisemitismo Y todo este tipo De ridiculeces A esta altura Porque gente buena Y gente mala Hay en todas partes En todos los pueblos En todas las culturas En todas las religiones Y normalmente Cuando uno generaliza ¿Cierto? Termina siendo El El ridículo Porque hay gente Que siempre es la excepción A la norma Y son excelentes ejemplos Si no Miran el ejemplo Del doctor Del doctor Selenko Que también fue Una persona Que merece Todo nuestro respeto Y nuestro apoyo El doctor judío Selensko Que fue censurado Durante mucho tiempo Y atacado ¿Cierto? Selenko Creo que era el apellido No Selensko Fue pionero En los protocolos ¿Cierto? De tratamiento temprano De toda esta cosa Entonces no se puede Llegar a un mundo Más justo Ni dejar a nadie atrás Como dice La agenda 2030 Si voy a aplastar A todo el mundo Para llegar a mis objetivos A nosotros Ya no nos importa Que nos censuren O que nos Cierren el canal O que nos echen abajo Un video O que nos puedan Desmonetizar Ya no importa Porque estamos Más allá de eso Más allá del miedo Yo mismo Hace un tiempo atrás Hice una campaña De Salvemos Contra Cultura Y Siempre que voy a hablar De esto No lo hago Pero debería hacerlo Porque es un ejemplo No salvamos Contra Cultura Esa es la razón Por la que ustedes Ven menos videos ¿Cierto? He tenido que Hacer otras cosas Para poder Alimentar A mi familia Y tampoco Voy a depender Y voy a poner Cierto Todas mis fichas Para vivir De un sistema Que perpetúa el mal Recibir mis dólares De un sistema Que perpetúa el mal Creo que no es honesto Así que como yo siempre He sido un emprendedor Me la he ido Arreglando de esa manera Y me ha ido bien Gracias a Dios Y le estoy dedicando El tiempo Que me queda A Contra Cultura Porque esto nació Por la necesidad De comunicar Cosas que yo venía Estudiando hace mucho tiempo Y que sabía Que había una necesidad En las personas De poder Escuchar ¿Cierto? Que es lo que estaba Sucediendo Darle una interpretación A lo que estaba pasando Que hasta ahí No más llega El humilde trabajo Que este servidor Puede hacer por ustedes Pero ahí tienen Un muy buen ejemplo Ya no somos presas Del miedo ¿Cierto? Si no estamos aquí El día de mañana Vamos a estar en otra parte Pero el movimiento Que hay Del internet Y lo que significa El internet Eso no lo van a poder Parar nunca Y menos personas Que tienen 60, 80, 90 años Y que están trabajando Además con personas Que no han inventado nada Porque esa es la realidad De las personas Que trabajan En el Foro Económico Mundial Esa es la realidad De muchas De todo este tipo De personajes No han inventado nada Han vivido toda la vida De becas Que les han regalado Para poder promover La agenda ¿Cierto? Porque eso está Absolutamente de moda Agarran un mediocre De un grupo De un grupo De un grupo más o menos Vulnerable Para poder utilizar Ese grupo El día de mañana En caso de que lo ataquen ¿Cierto? Estás atacando Al indio Por ejemplo Si la persona No le gustó Estás atacando Al judío Y utilizan a esta gente Para poder Los mandan Con una beca A Oxford A donde sea A Berkeley Y se sienten Sumamente Capacitados E inteligentes ¿Cierto? O lesbianas O homosexuales Lo mismo Da lo mismo ¿Me entienden el punto? Aquí no caemos En menudencias Cada uno es libre De hacer Lo que quiera Pero hay una línea En la arena Y esa línea No la van a cruzar Ese es el límite Del respeto ¿Cierto? Ese es el límite De la libertad Para que todos Tengamos libertad Hay que respetar La casa del vecino Hay que respetar La cerca Y si es que no hay cerca Porque las sociedades Más desarrolladas No usan cercas Y es porque la gente Tiene una conciencia Superior de Y entiende Que hay que respetar El espacio del otro Cuando llegamos A una sociedad Donde no se respeta eso Vemos lo que está pasando Hoy día en Europa Por ejemplo ¿Cierto? De una sociedad Que pasó Donde ibas a Buscar el diario A la esquina Como el caso De Inglaterra Y podías dejar O sea Perdón Cuando ibas a buscar Pasaba el lechero Yo me acuerdo En Inglaterra Y te dejaba La botella De leche Afuera De la casa Y tú le dejabas Ahí las monedas Si había vuelto Te lo dejaba ahí Así se hacían Las transacciones Para el tema De la leche O se pagaba O se sacaba El diario Y después Lo pagabas En la máquina Eso es un ejemplo De una sociedad Avanzada Donde la gente Entiende Que el límite De mi libertad Termina Donde empieza La del otro Y eso es justamente Lo que estamos viendo Que está pasando Ahora en Europa ¿Qué libertad Va a haber en Europa Ahora cuando tienen Hordas de gente Invadiéndolos Y durante años Durante años Sistemáticamente Se prohibió Hablar de esto Para que entrara La mayor cantidad De gente posible Sin oposición Estos mismos Dicen que están Para defender A las mujeres Y en las películas Y en Netflix Y en todas estas porquerías Ponen a las mujeres Como las heroínas Ya no hay películas Donde las mujeres No sean heroínas Vayan a ver Si son heroínas Las mujeres Cuando necesitan De la ayuda De un hombre fuerte Que la salve De un ataque Ustedes saben A qué me refiero Porque eso es Lo que estamos viendo En Europa ¿Cierto? Ataques A las mujeres Y esta es la misma agenda Que te habla De democracia Y que no defiende La libertad de expresión Y es la misma agenda Que crea Ministerios de la Mujer ¿Cuánto habrán aumentado Las violaciones? ¿Se ha hecho usted Esa pregunta? En Europa No En Europa ¿Cuántas no se atreven A hablar? Es Repugnante Ver El nivel De la mentira El nivel Del engaño Es Repugnante Escucharlos Abrir la boca Para hablar De libertad de expresión O hablar De democracia Aquí no hay ningún tipo De democracia No hay democracia Mientras no haya Libertad de expresión Vuelvo a repetir Es el primer síntoma Censuraban las noticias De lo que pasaba En el norte de Chile Censuraban las noticias De lo que pasaba En el muro Digo En el sur De Estados Unidos Cierto Norte de México En Tapachula En el sur de México Entonces La idea ahora es Tener hordas Subsidiadas por el Estado Y a su disposición Para atacar Cierto Los mandan Veíamos el otro día Una isla No sé si era El río Grande Porque no Entré en mayores detalles No lo recuerdo Entre tanta información Que pasa Y había una bandera Venezolana puesta O en el sur De Estados Unidos En el norte de México Por ahí Porque la verdad Es que Ayer Se reportó Que entraron Once mil personas Solamente ayer Las fronteras abiertas De par en par Por eso se persigue A todo aquel Que defienda El concepto nación ¿No? Por eso se habla De que no hay que tener ejército De que no es importante La soberanía nacional De que eso es algo Del pasado Claro porque las guerras Modernas son así Hacerte creer Que no hay nada Que defender Ahora estos mismos Hipócritas Que te dicen que No hay que tener ejército Son los que quieren crear El ejército más grande Del mundo Un ejército Sin oposición Una fuerza Sin balance ¿No? ¿O ustedes creen que Las personas Que manejan El negocio De la guerra Que están detrás De ese discurso De que no hay que tener ejército Y que le inculcan Eso a la juventud ¿Tienen algún interés En dejar las armas O sus guardaespaldas Personales? No seamos ingenuos Esa es la realidad De lo que estamos Viendo hoy día Así que en estos tiempos Complejos Hemos hablado De adaptación De preparación De supervivencia Una serie de cosas De conciencia situacional Hay que tener una conciencia De la situación Que estamos viviendo Y estar alerta Yo ya les expliqué Cuál ha sido mi ejemplo Lo que yo he hecho Por eso están viendo Menos programas Del canal Porque uno tiene Que ampliar Sus espectros Sus posibilidades Y adaptarse Es fundamental adaptarse Y es fundamental Dejar atrás El miedo Ese miedo Que es justamente Por donde Te están controlando Porque hay que tenerle Miedo a todo A la vida A los niños ¿Se han fijado Ustedes Cómo reaccionan Los seres humanos Hoy día Frente a los niños Antes Cuando uno tenía Un bebé Por ejemplo O uno veía Un bebé Mucha gente Se daba vuelta Hoy qué lindo El bebé Qué precioso Le hacían una Una cara Una morisqueta Y hoy día La reacción De la gente Ha cambiado Completamente Se emocionan Más con una mascota A los bebés Es como si no existieran Como si fuera un estorbo Que está ahí Ya no hay Quienes se emocionan Todavía con los bebés Gente más adulta Gente más de la tercera edad Old school Vieja escuela Esa gente todavía Se emociona La importancia Que tiene esto Que les estoy contando Es Imagínense esto En el espectro civilizatorio A nivel de civilización Una civilización Que no es capaz De Conectarse Con lo Más vital Que mantiene Esa civilización Viva Que es la fuerza Vital Es la fuerza Para perpetuarse Para reproducirse Para mantenerse Una generación Una civilización Un pueblo Una cultura Que pierde Esas ganas De reproducirse Muere Y eso es justamente Lo que se ha logrado Esto Todo esto Nos ha llevado A una A una cultura De la aniquilación De la destrucción El CO2 Es malo Cuando es fuente de vida El planeta se ha reverdecido El otro día Le preguntaban A unos científicos Del cambio climático Estos expertos Brillantes Al nivel de Einstein Cuánto era el nivel Del porcentaje De CO2 Que había En la atmósfera De la tierra Era un panel De Cinco estúpidos Que estaban ahí Porque no se les puede decir Otra cosa Ellos van A decirte Que el planeta Está en peligro Por el famoso CO2 Exponen Ante A un Ante un grupo De personas En este caso Creo que eran parlamentarios Porque el video Es extraordinario Y uno de ellos Le hace la pregunta ¿Ustedes saben Cuál es el porcentaje De CO2 Que hay en la atmósfera Terrestre? Ninguno Supo Contestar Ninguno Eran cinco Pero escúchense Ellos son expertos ¿No? En cambio climático Expertos en constituciones Expertos en salvaguardar La democracia Solamente un inepto Necesita el título De experto Solamente un inepto Necesita que le pongan Un título La gente Que se las banca Solos La gente Que se lanza Sola a la vida No necesita De títulos Ni que le estén repitiendo A cada rato Que es un experto Sino que la gente Lo reconoce Solo como una autoridad Se valida Solo mediante su trabajo Ante los demás Ante la audiencia Y eso es lo que genera El verdadero reconocimiento Eso es lo que genera La verdadera admiración Por una persona Y eso es un trabajo Y eso es un trabajo largo Que no se gana Con una beca en Harvard Por ser progre Por promover Toda esta infamia Así que bueno Creo que siempre Es bueno Volver a las raíces Y yo sé que les gusta Muchos me han dicho Los programas que más me gustan De contracultura Son cuando no hay Ningún script Nada Bueno Todo es Necesario Yo creo que hay Grupos de Hay diferentes programas Hay diferentes cosas Que se han logrado acá Y cada una Tiene un sello distintivo Así que estos programas Que no tienen script Que no tienen una Cierto No tienen una pauta Digamos A veces son los más fáciles De hacer Pero también los más difíciles Porque uno tiene que estar Con la claridad suficiente Para poder Comunicar lo que ha visto Durante la semana Cierto Es un volcado De información Un volcado De percepciones Que uno ha tenido Mediante todo lo que está viendo La censura también A la guerra en Ucrania Que hay solamente buenos Y solamente malos Si unos están Del lado De los buenos Yo creo que mucha gente Ya en este canal Pasó por eso Por creer que hay Un puro grupo De personas Que es bueno Y otro que Que es malo En todas partes Hay de todo Yo dije En un programa anterior Porque fueron muy buenos Los comentarios Del programa Del último Que hice Los invito a ver Ese podcast Que se llama Vientos de guerra 11S Y ahí yo hablo De que hay que apoyar A la gente Que está haciendo Que está dando La batalla Que está haciendo Cosas bien Y cómo no Cómo no deberíamos hacerlo Si es nuestra responsabilidad Si entendemos El peligro En el que estamos Cómo no vamos a apoyar A la gente Que está haciendo Las cosas correctas La gente Que se ha mantenido Firme Algunos Interpretaron esto Como apoyos A partidos políticos Y cosas por el estilo Yo nunca dije eso No me malinterpreten No quieran creer Lo que ustedes Quieran creer Yo estoy hablando Apoyar a la gente Que hace las cosas bien Si hay una organización Que hace las cosas bien Hay que apoyarla Si hay un partido Que está haciendo Las cosas bien Por qué no Pero hay que elevar El nivel político Porque no nos podemos Prestar para el engaño Tampoco Ni para ser manipulados Por un partido Cierto Ahora tenemos Toda la polémica En el caso puntual De Chile Del partido republicano Que se metió En un zapato chino Por no Mantener Una sola línea Por no tratar De representar Un electorado Que hoy en día Nadie lo quiere representar Y que en realidad Es la mayoría ¿Cuál es ese electorado Que nadie quiere representar? El que quiere Que se cierren las fronteras Que quiere más control Que quiere más orden Que quiere que se apliquen Las leyes Sin tener que Llenar todo De cámaras de vigilancia ¿Cierto? Porque ese es el objetivo Por eso hicieron todo esto ¿O por qué creen ustedes Que importaron Tantos delincuentes? Porque después te van a decir No, es que ahora Tenemos que poner cámaras Y tenemos que tener Sistemas de reconocimiento Facial en todas partes La entrada al supermercado La entrada Porque el crimen Está desbordado ¿Cómo convences Tú a una sociedad normal Civilizada? Como hablábamos Con el ejemplo De lo que era Inglaterra Hace algunos años ¿Cierto? En el sentido Del ejemplo Que les ponía yo Que la gente No se robaba Ni la botella De leche Que dejaba El lechero Ni el vuelto ¿Cómo convencemos A una sociedad Así a que Adopte medidas Tan drásticas? Si no esforzando Las cosas Y llevándolas Hacia un extremo Y creando problemas Para implementar Después este tipo De soluciones Ahora El gran peligro Está ahí Porque la gente En la inmediatez ¿Cierto? En esta inmediatez En esta falta de En esta falta de Digamos De visión De entendimiento Del panorama En general ¿Cierto? De claridad Bueno Van a Pedir esas soluciones Solucioname El problema De la delincuencia Poniendo más cámaras Y lo único Que ofrecen Es poner cámaras Pero jamás Aplicar la ley Si la ley Se aplicara Los mismos delincuentes Tendrían miedo Y se acabaría Bajaría muchísimo Todo esto Pero aquí No se trata De aplicar la ley Aquí se trata De poner cámaras De crear Un sistema Orwelliano Es fácil Entenderlo Cuando uno ve Ya ha visto Tanto De cómo han Implementado Esto De a poco Y como siempre Se superan A sí mismos Porque Lo que más Llama la atención Yo lo dije En un programa Con un amigo Hace un tiempo Atrás Lo que más Llama la atención Es el nivel De maldad Esta cosa Maquiavélica Esta cosa Que no tiene Ni límite Que tú dices ¿Cuándo se van A detener? No se van A detener Nunca Porque no saben Hacer el bien No saben Convivir No tienen Esa cosa Altruista De querer No sé Compartir a lo mejor Sus conocimientos Porque Porque van a compartir La riqueza ¿Cierto? Pero compartir Sus conocimientos Para que todo el mundo Acceda A mí no me interesa Que me compartan La riqueza Yo prefiero Los conocimientos A eso me refiero Los conocimientos Te hacen rico Y no económicamente También a lo mejor Puede ser económicamente En cierto aspecto Pero la sabiduría Siempre es más importante Entonces Por eso mucha gente Dice ¿Pero por qué No se detienen Ya con todo lo que Está pasando Con el caos Al que están llevando Están llevando al mundo Un caos Y eso es responsabilidad Exclusiva De todos estos expertos Y todos estos líderes ¿Cierto? Y todos estos charlatanes De la democracia Que para preservar La democracia Hay que eliminar La libertad de expresión Porque nosotros Lo que más Respetamos Y para nosotros Lo más valorable Es la libertad de expresión Ese es el discurso De Jacín Tardén De Nueva Zelanda Así lo dijo tal cual Porque valoramos Tanto la democracia Es que justamente Hay que Valoramos tanto La libertad de expresión Justamente hay que La libertad de expresión Tiene que tener un límite Y miren Cómo estamos Desde que tenemos Límite En la libertad de expresión Este canal Ha sido Incansable En la lucha Por el tema De la libertad de expresión Hemos hablado Y puesto en el tapete Este tema Cuando nadie Quería hablar de él Porque no era rentable Hablar además de él ¿Cierto? Nadie le interesaba Y uno hacía un video De la libertad de expresión Y tenía como 300 2.000 visualizaciones 15.000 visualizaciones Nadie lo veía Como un tema importante Porque Nos habían censurado A nosotros Pero a la mayoría De la gente En Facebook Que hoy día Sí ha sido censurada O la mayoría De la gente Que ha sido censurada En las redes sociales En general Esa gente No estaba viviendo Lo que estábamos Viviendo nosotros Para no olvidar Así que lo más importante Creo yo Es no perder La perspectiva Cómo llegamos Hasta aquí ¿Cuántas veces Nos hemos hecho Esa pregunta En este programa Cómo llegamos Hasta aquí ¿Qué fue lo que Tuvo que suceder Para llegar A este extremo? Nos dejamos engañar Muchos Siguieron esto Como si fuera Una religión Del bien ¿Cierto? Que la democracia Es la democracia Es la democracia Es la libertad De expresión La libertad De expresión La libertad De expresión Bueno Esos mismos Hoy día Son los que La están suprimiendo Y otros Con su apatía ¿Cierto? Con no querer Denunciar esto Los medios De comunicación ¿Cuándo han hablado De la libertad De expresión En este último tiempo? Ni siquiera ahora Con un gobierno Comunista Como en el caso De Chile Comunista Globalista Tecno Porque llegó El reemplazo De Piñera ¿Cierto? A todo esto Piñera Reconoció El presidente De Chile El expresidente De Chile Reconoció Que todo Lo que se decía En este canal Y en otros canales Era real Y eso No lo exculpa Para nada De su responsabilidad En lo sucedido Porque es demasiado Tarde Señor Piñera O sea Hace las declaraciones Nada más Que para Para salir Del paso Para que nadie Diga que no dijo La verdad Al final Pero y lo hace En un medio Argentino Y entre medio Han habido Cuántos plebiscitos Y la gente No tuvo La capacidad De poder Tomar Decisiones Informadas De lo que Estaba pasando Eso no tiene Perdón ¿De qué sirve Ahora decir Que todo esto Era una operación A gran escala ¿Cierto? De guerra híbrida Como se habló Las nuevas guerras Son así Crean gente Que no quiera Defender nada Feminizan A los hombres Para que no puedan Salir a Cierto A ser hombres Fuertes Que sean respetados Y así Todo lo que Estamos viendo Bajan las tasas De natalidad Atacan a la familia Atacan al estado Nación Hacen que la gente No se identifique Con su país Crean grupos Ejércitos Paralelos ¿Cierto? Potencian A los carteles A todo aquel Que pueden intimidar Que sea fácil De pagar De manipular Y de controlar Para poder Ir ganando Terreno Así que ¿De qué sirven Esas declaraciones Ahora? De hecho Es otra Infamia Más de Piñera Es otra cosa Que da Rabia De Piñera La gente Votó Desinformada Señor Piñera Producto De su silencio Los informes De inteligencia Estaban No Es que Eran teorías De conspiración En su momento La gente Se reía De esto Pero bueno El que es paciente Obtiene siempre Su recompensa Bueno Yo les quiero agradecer Hoy día Por Qué lástima Que terminamos Con el señor Piñera Para cerrar Que es como Es como un poco Digamos Agrio ¿Cierto? Esta imagen Esta imagen Vamos a suavizar Un poco esto Vamos a suavizar Un poco esto Para irnos hoy día Antes de que se me vaya Les tengo una excelente noticia Porque hay noticias muy buenas Hay un video Extraordinario Que está dando vuelta Por ahí Que es una entrevista A la A un ex líder Del club de Roma Y que yo la encuentro Reveladora Porque digamos Es un insider Tomando por supuesto Esto en su justa medida No me parece a mí No me da la impresión De que sea una persona Que esté ahí Para dar Para Como se llama Hacer algún tipo De operación Psicológica Y dar Desinformación Sino que le da Una entrevista A este abogado alemán Rainer Fulmich Que ha hecho Un excelente trabajo Con todo este tema Del 19 Y él Esta persona Dice muchas cosas Interesantes Una Que los globalistas No van a poder Lograr su plan Que encuentro Que es Viniendo de una persona Que estuvo A ese nivel También trabajó En las Naciones Unidas Tuvo un alto cargo Y él dice Que los globalistas No van a poder Lograr su plan Está convencido De que no Dice Algunas cosas Bien interesantes Y si alguien Puede traducir Ese video Yo se los agradecería Para que lo puedan Difundir Por las redes sociales ¿Cómo hacerlo? Bueno Entra en el grupo Contra Cultura TV Busca Contra Cultura TV en Telegram Que es nuestro canal Oficial en Telegram Que está muy bueno Hay información Verificada Digamos El 90% De lo que Se postea Normalmente son Artículos Viene la fuente Abajo Porque es súper importante Hoy día ponen Cualquier foto Con un Chemtrail O lo que sea Y todo el mundo Oh eso es lo que Está pasando Y nadie se da El tiempo de Verificar Y eso es Todo un trabajo Así que pueden Entrar al grupo De Contra Cultura TV En Telegram Para que se suscriban Y también Puedes apoyarnos A través de Patreon Que es nuestra Uno de los sistemas Principales Que tenemos De apoyo Vas a encontrar Todos los links En la descripción Del video Si te gusta este trabajo Y crees que vale La pena apoyarlo Es completamente Voluntario Aquí todos los contenidos Se han entregado De manera gratuita Aquí en Youtube En Contra Cultura Durante años Años Así que Considera también Apoyarnos Y quiero comentarles Hoy día Que tenemos Que tenemos Hay una Nueva Plataforma Que es El sitio De un amigo Que se llama www.seguridaenchile.cl Donde tú puedes Entrar Y es una guía La guía más completa Se va a transformar En la guía más completa De seguridad en Chile Donde vas a poder Encontrar servicios Servicios Y productos Además de El área de la seguridad La seguridad está en boca Todo el mundo está Preocupado Cierto Por este descalabro Que están armando Que ha sido por diseño Así que Es importante Que puedas Entrar a Seguridaenchile.cl Y si tienes Si estás buscando Productos o servicios De seguridad Ahí los vas a poder Encontrar Y también Saludar a nuestros amigos Que hacen posible Este programa De Trascender Ellos son una Organización sociocultural Que tienen varias Iniciativas muy importantes Y entre ellas Esta librería Chema Chemalibrería.cl Donde puedes encontrar Una serie de libros Muy interesantes Que hablan Un poco De lo que estamos Viendo hoy día Chemalibrería.cl Y también Ellegadoediciones.com Así que los invito A visitar A nuestros amigos Bueno Sin más que decir Ha sido un placer Un agrado Estar con ustedes Vienen Nuevos programas Así que Quédense atentos Porque he estado Preparando Dos programas Muy interesantes Que estoy seguro Que les va a gustar Va a gustar mucho Con dos invitados De categoría Como es el caso De aquellos Que traemos Acá en el canal Así que Quédense muy atentos A los próximos días Porque va a haber Novedades Aquí en el canal Nos vemos En un próximo programa Que sea hasta la próxima Y que Dios los bendiga Chao, chao Chao, chao Chao, chao